¡Hola, hola familia hermosa! ¡Feliz lunes, chicos! Chicos, voy a interrumpir este vlog antes de que empiece, porque traigo un mensajito aquí en mi corazón, que lo tengo que sacar, lo tengo que decir. Recibí un mensaje por DM en mi Instagram de una hija de una hermosura que se llama Ana Isabel. Chicos, ese mensajito yo lo leí el domingo, porque ella me lo mandó por DM, por privado. Yo no abro mensajes por privado, chicos, a mí me gusta leer mis mensajes en público, así es que ahí se los dejo para que ustedes sepan. Pero como ella me dejó un mensaje en público, diciéndome que me había mandado un mensaje en privado, que si lo podía leer, que era importante, me metí a ver mis mensajes en privado. Dije yo, si lo encuentro pronto, pues qué bueno, y si no, pues lo siento mucho. Así es que ese mensajito, chicos, yo lo leí frente a mi muñecona, y ese mensaje nos llegó muchísimo al corazón. De verdad que nos hizo llorar, porque... Ay, familia hermosa, yo siento que esta hermosura, Ana Isabel, tiene un corazón enorme, lleno de amor. Nada más que en estos momentos ella está enfermita, y me dice su hija que está muy decaída, y eso hace que su recuperación no vaya en progreso. Así es que, me pide unas palabras de aliento, chicos, para su mami, porque a su mami le da mucho, pero mucho gusto cuando yo le contesto sus mensajitos que me dejan mis videos. La verdad es que yo tengo tantas hermosuras que les contesto, chicos, que yo no sé si le contesto a ella o no, no sé si les da gusto o no, pero yo trato de contestar lo más que puedo cuando tengo el tiempito, familia hermosa. Y su hija ahí me platica un poquito que su mami oró mucho por mí, chicos, cuando yo... Bueno, todavía sigo enfermita, ¿verdad? Pero cuando estaba más enfermita, ella oraba por mí, oró por mi gallinita. Así es que me imagino que tiene un corazón lleno, lleno de amor, esta hermosura. Y ahora ella necesita de nuestras oraciones. Es por eso que yo les traigo este mensajito, familia hermosa, para pedirle a todas ustedes que oremos mucho por la salud de Ana Isabel. Ella nos necesita mucho en estos momentos. Su hija está muy preocupada por su mami. Ella no la quiere ver de caída. Ella quiere verla recuperada. Y pues su mami no está recuperando mucho. Así es que te voy a regañar, hermosa. Tú tienes que echarle ganas. Así como tú oraste para que yo pueda salir de mi enfermedad. Así como tú oraste por mi gallinita, que te lo agradezco con todo el corazón. Ahora tú tienes que echarle ganas. Ahora nosotros vamos a orar por ti para que tú te recuperes. Para que regrese ese ánimo de seguir adelante. Tú sabes que la vida es sólo una. Y si estamos ahorita vivos en estos momentos, es porque Dios así lo quiere. Y porque Dios quiere que sigamos adelante. Y claro que nos van a venir pasando muchas cosas que nos van a hacer sentir mal. Pero tenemos que seguir echándole ganas a la vida. Aquí tu hija te necesita mucho. Ella no te quiere ver triste. Ella quiere verte recuperada. Y tú tienes que recuperarte primero por ti. Porque tú tienes que estar bien. Para que tu alrededor esté bien. Tú eres hija. A ti no te gustaría ver a tu mamá triste por ti. Porque estás sintiéndote mal. O porque estás enfermita. Lo mismo pasa con tu hija. Me imagino que a ti no te gusta verla triste. Que ella te esté viviendo enfermita. Y que no le quieras echar ganas a recuperarte. Así es que eso no va para mis hermosuras. Échale muchísimas ganas a tu recuperación. Nosotros vamos a estar pidiendo por ti. Yo voy a estar al pendiente. Le voy a mandar mensaje a tu hija por Instagram. Para ver cómo va tu salud. Que espero en Diosito que en estos momentos ya te sientas mucho mejor. Y que le estés echando muchísimas ganas para que puedas recuperarte. Y de antemano muchísimas gracias a toda mi familia hermosa. Que vayan a orar por Ana Isabel para que se recupere pronto. Espero en Diosito que no sea enfermedad grave. Que sea pasajera. Pero échale ganas hermosura. Que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Y te vas a recuperar muy pronto. Motívate. Y échale ganas para que estés bien. Y para que tu hija esté bien contigo. Y puedan ver mis videos juntitas. Y me dejen su comentario. Yo estaré al pendiente. Y pues bueno te quiero muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Un beso enorme. Lleno de amor. Y te agradezco por estar aquí. Y ser parte de mi familia hermosa. Continuemos con el vlog. Hola familia hermosa. Feliz viernes chicos. Ya les dejé el viernes de belleza. Se los encargo mucho eh. Consintiendo mis hermosuras. Que me piden maquillajes más clásicos. No quieren maquillajes coloridos. Así es que les di uno bien precioso. Familia hermosa nos encontramos en el veterinario. Déjenme. Déjenme les muestro. Ahí estamos. Y está lloviendo. Está lloviendo familia hermosa. Nos vinimos al veterinario. Porque ¿qué creen chicos? ¿Qué creen? Tenemos un nuevo miembro en la familia. Gracias a la princesa. Ya ven que cuando nos fuimos de camping. Ellas no nos acompañaron. Porque se fueron a Tijuana. A festejar el cumpleaños del puñado de mi muñecona. Bueno. Pues la señora. La suegra de mi hija. Tiene perritos. Y los está regalando. Porque ya no. Ya no quiere tanto perrito pues. Y como la señora se la pasa más aquí en. Aquí en Estados Unidos. Que en Tijuana. Pues no los quiere dejar solitos. Así es que. La princesa y Mr. Mikey. Llegaron enamoradísimos. De un perrito chicos. Y como ya van dos veces que van a Tijuana. Y esas dos veces. Esa perrita la sigue muchísimo. Los quiere mucho. Así es que decidieron. Decirle a la señora. Que se lo querían traer. Y ese día. Este. Mi princesa me mandaba videos. Que mira mami la perrita. Que me ama. Que esto que lo otro. Como que. Que lindo me meter en la cabeza. De que. Que me quería decir. Que se quería traer el perrito. Pero no hallaba como decírmelo. Y ya después si me lo dijo. Y le dije que no. Que ni se atreviera a traer más perritos. Le dije no. Y no. Y no. Le dije. Y es más. Ni tu papi tampoco va a querer hija. Así es que no. Que creen familia hermosa. Pues ese día. No se lo trajo. El sábado no se lo trajo. Pero. Hoy viernes. La señora se la trajo. Ya habían quedado. Que porque la señora. Primero la iba a bañar. O llevarla al veterinario. Y traerla limpia. Así es que se la trajo hoy viernes. Pero. La princesa. La regañé chicos. Porque ni siquiera me había dicho. Que iba a llegar la perrita. Y la regañé. Y le dije. Bueno mija. Yo te dije que no. Quería más perritos en la casa. Digo. ¿Por qué la aceptaste? No. Dice. Es que. Es que va a ser para Mikey mami. Pero primero queremos. Este. Queremos como entrenarla. Dice. Queremos. Queremos que. Que se enseñe a estar en una jaula. Para cuando Mikey se vaya a trabajar. La perrita se quede a gusto. Este. 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 Y pues si. Es lo que quieren hacer. Como entrenarla. Y que los perritos también la acepten. Y todo eso. Y pues si familia hermosa. Aquí estamos con la perrita. Esta preciosa chicos. Ahorita se las voy a presentar. Este. Nada más que se me olvidó mi cámara. Estoy filmando con el teléfono de la princesa. Porque el mío tampoco. Ya no tiene. Tanta memoria. Y. Y pues si. Yo sé que esa perrita va a estar muy muy bien. Con la princesa. Y con Mr. Mikey. Porque Mikey quería un perrito también. Y pues si familia hermosa. Ahorita saliendo de aquí. La van a llevar a. A Petsmart. A comprarle. Que un collar. Que la pechera. Que su camita. Y que juguetes. Digo juguetes no le compren mija. Porque. Los juguetes que están ahí en la casa. Como que la espantan. Así es que no está acostumbrada. Pero dice. Le voy a comprar un chiquito. Así es que. Las voy a traer conmigo. Familia hermosa. Comprándole sus cositas a la perrita. Y pues si. Pues ni modo. A ver que dice el viejito. Ahorita llegando del trabajo. Le digo. Amor. Tenemos nuevo miembro de la familia. ¿Cómo? Y digo. Pues si. Le trajeron la perrita a Leslie. Y creo que se llama. Trissy. No saben si le van a cambiar el nombre o no. Pero. Pues si familia hermosa. No se los hago más largo. Nomás quería decirles. Que tenemos nuevo miembro de la familia. Y ahorita se las presento. Ya llegamos a casita. Familia hermosa. Con la perrita. Pero. La vamos a dejar ahí encerradita en el baño. Mientras nosotros nos vamos a ir a comer. Y a comprarle sus cositas. Y ya cuando regresemos. Se las presento. Familia hermosa. Pero por mientras nos vamos a ir a comer. Porque ya nos anda de hambre. Ya es muy tarde. El viejito ya llegó de trabajar. Y pues ya nos está esperando. Así es que. Vámonos. Llegamos. A donde vamos a comer. Familia hermosa. Venimos a comernos. Una sopita vietnamese. Aunque chicos. En que el clima. Haya llovido. Este medio fresco. Este nublado. No haya sol. Igual se siente bien bochornoso. Está caliente. Digo mi viejo hijo. De la mañana. Y nos vamos a comer una sopita caliente. Ahorita vamos a estar sudando. Pero se nos antojó la sopita caliente. Que porque el clima está bueno para eso. Pero igual está súper caliente. Y pues ya. Ya llegamos. Miren familia hermosa. Lo que yo ordené en esta ocasión. Yo quise tratar algo diferente. Es que siempre me como una sopita de esta. La princesa. Su sopita. De camarones con vegetales. Y Mr. Mikey. Su sandwich. Un bolillo. No hombre. Esto suena. Y huele. Que qué barbaridad. Así es que. Vamos a comer. Ya me terminé. Taiti boba. Provecho familia hermosa. Para los que vayan a comer. Miren familia hermosa. La princesa. Dicen que imagínense. Ella y Mikey. En ese carrito chicos. Es un. Mini. 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 Carrito. Este. Ya salimos de comer. Ya nos venimos a caminar. Aquí a TJ Maxx. A ver que le encontramos. A nuevo miembro de la familia. Así es que. Vamos a entrar. A ver qué. A ver qué hay. ¿De qué mi amor? ¿Quieres una maleta blanca? No. Por acá. Es que ellos van a ver a los perritos. Tú vas a ver allá las cosas. Vámonos tú y yo por acá. Para ver qué vemos. Allá las encontramos hija. Sí. Miren ya todo lo de Halloween. Ya estuvo. Ya pusieron todo lo de Halloween. ¿Qué quieres ir a ver ahí? Nada. Vamos para acá. Es aquí donde están los perritos. Por eso. No, pero tienen puro sillita. Muy chiquita. Ahí están los de los dos. No. Están muy simples. Yo no los quiero así de simples. Yo los quiero más altos. Ay, mi viejito. Viene bien cansado, chicos. Y todos lo traemos por acá de patita de perro. ¿Verdad, mi amor? En el buen sentido de la palabra. ¿Por qué no vayan a pensar de qué? ¿Pata de perro? No. Aquí están más o menos, mi amor. Pero están todavía muy chiquitas. Yo las quiero más altas y más anchas. Necesito dos sillas. Pero no. No hay cosas bonitas. ¿Viste ese cuadro para un baño negro? Una pared. ¿La de la cara? Ajá. Ajá. Digo, la pared blanca y el cuadro negro. O sea, la... O al revés. Ajá. Acá están los perritos. Vamos a los perritos. A ver si no se cargan con eso de que están todos loquillos. ¡Mira la camita, princes! ¿Ya viste la camita o no? Amor, a mi oreja es que sí le gusta estar encerrado, amor. ¡Mira! ¡Ay, no, mami! Allá están más bonitas. Mira, para mi oreja, hija, que le gusta estar encerradito. ¿Cuánto? 50. ¿50? ¡Oh, my gosh, amor! Pero él estaría feliz aquí. Ya me lo imagino. Aquí con la cabecita, aquí, colgando. Pero ya la regresaron. Creo que está sucia. Yo creo que no les gustó. ¡Ay, cosi! Vamos a ver qué va a agarrar la princesa. ¿Cuál más grande, hija? Madre, ¿qué es esta? ¡Oh, sí! ¿Esa, esa solita no te gusta? Está muy grandota. Está muy grande, María. ¿Sí? Sí. Para el estero y la lucha. Sí, es de los esteros mejor. Para si tú y la moli. Acá, en esta área hay muchas chiquitas. Mira, esa también está muy chiquita, ¿verdad? Sí. No, mami. ¿Se smelta? Sí. Como en la viento. Sí, mira, 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 mira. Esa que está empinada es como la de la de las orejas, hija. Y esas salen muy buenas. Pero esa está bonita. ¿Cuánto cuesta? 30. No han bajado. Eso nos costó a nosotros. Y deja una de reina. Sí, mire. Una corona. ¿Cuánto se hizo hasta la chivada? Ah, mira, es amor. A ver, pon la vieja en el piso. Pero sí cabe, sí, ella se queda ahí. Yo pienso que sí cabe. Yo pienso que sí cabe. Está chiquita, pero está bien... No sume. Está así. Para arriba. Sí, miradlo ahí está. Pero no ese, mija, es el del que tiene así como ganchitos. Para que le arranque el cabello que le va a arrancar. Ajá, ese no. Juguetitos, nada más uno, eh. Se los advierto. De juguetitos nada más uno. Ay, chiquillos. No, mi orejas tiene todavía el que le llevaste y otro que tengo ahí. No, no, no. Mi orejita ya tiene muchos. Sí. A ella le da miedo, hija, el silbido. Yo trato de llevarle del que no. Pues lo que le digo, pero dice que aunque sea uno. No, no, no. No, ando. Y así. Y así. Cepillo, no. No está el cepillo que te digo. No, mejor allá en la peco. A mí, en Petsmer. Pero aquí te lo dan más barato si es que hay, baby. Mira, también collarcitos, mira. Polis. Ay, tú qué... Mi amor, mira los disfraces. Oh, my goodness. Mira los disfraces. Mira el unicornio. Mira el unicornio, que sea el unicornio extraño ya. Ah, mejor cómprala para que la vistas en la fiesta de Larry de unicornios. ¿Y ese qué? ¿Una oruga? Un puñito. Un lacrán. No, es un este cangrejo, ¿no? Es un cangrejo. O este era el arcoiris. Pero estos son para chihuahuitas. O sea, estos son para tu mini. Ajá. ¿Este es para el estúdio? ¿Este es de borrega? ¿De borrega? ¿Dónde está? Ay, Dios. Una abejita. Oveja. ¿Cuál abeja? Ok, mija. Déjate, busco el cepillo porque tú no lo buscas. No hay. No hay. Mira, aquí está para que huelan rico, mire, hija. Para cuidar su piel. Mira. Ot mío. Wipies para sus patitas. Como ya no hay muchas cosas aquí, ya nos vamos. Porque dice que tiene que ir a Petsma. ¿Cómo te la vas a llevar a Petsma? Pues sí. Para la pechera y todo eso. Ok. Pues ya nos vamos, familia hermosa. Solamente encontraron la camita. Y van a ir a recogerla a la casa y la van a llevar a Petsma. Ahí para que le compren su pechera, su collarcito. Un dije que diga su nombre y el número de teléfono. ¿Qué? Vámonos. ¿Estas se traen bonitas, princesa? No, no. Es realmente hermoso. Llegamos a Petsma. Ahí traen a su hija, Mr. Mikey. Preséntales a la hija. ¡Ay, qué chula la muñeca! ¡Qué chula! ¡Vámonos! 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 Está nerviosa. Tiene que ir agarrando confianza. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Pues vamos a ver, ¿qué le encuentran? ¡Ay, Dios mío! A ver, hija. Vamos a presentárselo a la familia hermosa. ¡Jasie! 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 ¡Oh, my goodness! Hola, ¿no? ¿Se ven los ojos verdes aquí, mi amor? ¿Y lo tiene verdes? ¿Ahora se le ven cafecitos, hija, era? Nos tiene como caramelo. ¡Oh, es too big! ¡Miren, familia hermosa! Está nerviosa la bebé. ¿La hubieran medido? Está nerviosa. ¿Y si le quedaba? ¡Jasie! Está muy chico. ¡Jasie! I think this one, Mikey. ¿That one? Ajá. This is a... Small. Small. Oh, yes. Pero se ve como que más grande. Ajá. Pero es que esa como que lo que se... Try it. ¿Vamos a medir medido? I think it might work. Ajá. No, sí, yo te mire. Pero que le abroche, mamá. Sí, le va a abrochar. Sí. Sí, sí, sí está de buen tamaño. Ajá. Ya no va a crecer más, ¿no? No. 24-7, porque ya no compré. Ajá. ¡Ay, qué bonita! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Te gusta? Está muy grande. Está muy grande esta cosa, mamá. Cómprame una más chiquitita. Mira, hija, estos más delgaditos, mira. Ay, pero este es un doble X. Este es para una chihuahuita. Pues escógele. Aquí están tus colores favoritos, mira. Ay, no. Ok, aquí se encontraron el cepillito. ¿No es? ¿Es un doble X? No, porque la cosa es que no es un doble X. Necesitamos el que realmente va a descargar. Bájale, caminame, a ver si caminan contigo. A ver, déjame ver algo así. ¿Esto? Ajá. Lesslie, ¿es algo de esto? Mira. Voy a ver cuando se descarga. No, eso es para que las rasures. No. ¿Sí? Y este es para que le desenredes su pelito, mira. Y se le caiga el que se le tenga que caer. ¿Esto es el metal? Pues es muy pequeño. Ajá. ¿Cuánto cuesta ese y cuánto cuesta este? Te va a durar más. Ah, este cuesta $3.16. Pues este es mejor calidad, hija. Ese se te van a doblar los fierritos. Ya la trae el abuelo. Ay, coice peneja. Ay, coice peneja. Oh, ya le... Uh-oh. Uh-oh. ¿Ya lo llevas, hija? Sí. O este era para que no le lastime. Tiene sus... No, pero este está muy... Sí, este no le lastima, princesa. Ay, pero que está bien caro. Miren, también los perritos tienen su casita para acampar. Hay cosis. Oh, my goodness. Ok. Ok, déjalo, paro. Es que es plástico abajo, hijo, por si es en pipí, yo creo. Acabo, soy. Ay. Qué chistoso. Pero también tiene su casita de camping. Pero ¿quién los va a dejar solitos si uno quiere estar con ellos? ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Qué cosota! Se va a poner nervioso, amor. Mira nada más. ¡Mira nada más! ¿Cómo se llamaron estos? No. Es el... guinipí. ¿O cómo se llaman? Se llama chiquilla. Ajá. Es el guinipí. ¿Está dormido? ¿Está dormido? ¿Es un conejito, da? No. ¿Sí es conejo, no? ¿Cómo se llama este? Chiquillo, la nigera. Chinchilla. Es un chinchilla. Ah. Aquí está chinchilla. Ajá. Se parecen a los conejos. Y aquí están los periquitos. Y así están durmiendo, los penejos. Y así están durmiendo. ¿O todavía no? Hasta que les apaguen la luz. ¿Eh? Acá están los más grandes o no? Estos ya son este... Cotorritos. No, Toni. Estos son los que hablan. Ajá. ¡Miramos el pollito! ¡Oh, es pajarito! ¡Oh, son pajaritos! Sí, tú. ¿Ya les llevas sus cositas, mi amor? Sí. Para que lleguen las chuparrosas a tu jardín, amor. Sí ves que aquí meten el pico. Para sacar la semillita, ¿no? No, el agua. O el agua. ¿Es para el agua? Pues sí, son las chuparrosas. O como se les colibrí se llaman. Pero te digo, o sea, aquí meten el pico. Ajá, el piquito. Como si fuera una flor. Sí, sí. ¡Qué bonito! Le van a poner una gorra en la pinija. ¡JC! ¡JC! Mikey, a veces quiere que le gusten los juguetitos. A lo mejor va a ser como la Molly. A Molly no les gustan los juguetes. Ya le va a poner el nombre a su medallita. Para que no se nos vaya a perder. No, como así. Ok. ¿Ya va a empezar? Ok, copi. No sé dónde está el pico. ¡Oh, Dios mío! Ahora, ya le va a estar escribiendo ahí las letritas. ¡Oh, mira cómo lo giró, baby! ¡Es al láser! Yo pensé que era como allá en mi ranchito, mami. No. Con una cosita que le iba tallando. ¡Miren, chicos! Ya está apareciendo su nombre. ¡JC! Ahorita les platico qué significa. ¡JC! Ya lo demás no se los puedo poner, chicos. Porque es la dirección y números de teléfono. ¡Quedó lista la cosita! Y como la princesa se vuelve loca con el baby Yorah, le compró un collarcito de baby Yorah. ¡Oh, Dios mío, baby! ¡No podemos hacerlo! ¡JC! ¡JC! ¡Ahí vas! ¡Yay! ¡Buen, bien! ¡Vamos a que se lo pongas! ¡Está esperando por ti, Mikey! ¡Si te harás los favoritos o los honros! ¡Yay! ¡There you go! ¡Ay, la estupida! ¡Está lista! ¡Está lista! ¡Pero no te vayas a perder, eh! Aunque estés lista, no te pierdas. ¿Quieres poner el lixo en él? ¡Ándale! ¡Pónselo de una vez! El color favorito de Mikey es el rojo. Así es que le compraron un pechera roja. Y su lixo rojo. Y la baby Yorah tuvo que ser yo. Y la baby Yorah tiene que ser la gorda. ¡Yay! ¡Le hubieran puesto su pechera de una vez! ¡Vamos, Jessie! 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 En el lenguaje de Indian American ¿Ya, Mikey? Ajá De los indios que hacen De Mikey Y pues sí, familia hermosa, así es que Tienen dos hijas lunas Así es que Luna, que es Luna La de mi princesa, y esta Luna Pero nada más que en diferente Lenguaje, ¿verdad? Pero sí, yo me llamo Luna y me queda muy hermoso Ese nombre porque estoy preciosa Yo estoy muy preciosa Y mi papá me puso Me puso Luna Pero sí, se llama Jaycee, ¿ah, Mikey? Jaycee Ay, chicos, es una hermosura, la muñeca Enséñales esos dientes Tan bonitos que tienes, ven Jaycee, Jaycee Enséñales esos dientes Tan hermosos que tienes, colezón Ay, nene, ay, nene Ahí viene su hermana, miren Ella es Luna también Pero esta sí es Luna en mexicano Lo bueno que sí se llevó bien Nada más no quiere que se le acerque mucho todavía Pero, pero mira, mira Ay, cosita Pues ya dale su comidita, hija ¿Dónde está su comida? Ya se lo comieron los perros ¿A poco? Sí, sí No, pero darle algo No quiere Muy apenas quiso la de esa Nada más que se lo metí Es lo malo Ya para mañana va a tener hambre Sí, pero le tienes que dar su medicina Ya se la di ¿Oh, sí? Sí ¿Cómo se la pasó? Se la tuve que meter Es para lo que me pagan ¿Sí? Para darle la medicamento a los dogs ¿Te lavas a tus manitas? No Ay, cochina Y pues bueno, familia hermosa Ya les presenté al nuevo miembro de la familia Aquí se va a educar un ratito Ya después Mr. Mikey se lo va a llevar a su departamento Y después la va a traer Y así se la van a pasar, ¿verdad? Compartiendo a la hija Y como la batería ya se va a terminar, chicos Me voy a despedir Mañana sábado A ver qué les A ver qué les subo A ver qué les filmo Y pues sí Así es que por hoy me despido Muchas gracias por acompañarme el día de hoy viernes Así es que nos vemos mañana